saludos hechiceros mi nombre es marcos bienvenidos sean a magic de canalisis el canal donde buscamos algunos mazos que circulan en las redes para que ustedes conozcan si son adecuados para su estilo de juego la colección de cartas pero sobre todo ustedes vean si les resultan divertidos de jugar el día de hoy les traigo una bomba atómica con esa presentación y con ese título rimbombante es como lo quiero presentar porque de verdad es un mazo que me ha sorprendido bastante es un mazo que encontré en ntg arena zone es un mazo por doger q bombs y tal cual lo copio y lo menciono porque es importante bueno darle honor a quien honor merece ya que es algo que me ha impresionado mucho regularmente he platicado en este canal y lo tec y hacerle los cambios de acuerdo a lo que yo considero mejor en este caso lo he dejado tal cual se encuentra porque me ha venido me ha funcionado de una manera fenomenal y es por eso que también se los quiero presentar de esta forma no con ello queriendo decir que no se deba cambiar por supuesto tú dale tu propio estilo tu toque personal y posteriormente seguramente yo también en algunas modificaciones menores al mazo para poderlo poner más a mi estilo de juego pero por el momento te lo presento así como está y con unos resultados increíbles que también voy a platicar más adelante y bueno de qué trata la estrategia este es un mazo que está bastante centrado en una estrategia agresiva una estrategia por medio de criaturas con mucho poder es decir criaturas que hacen muchas cosas y que se sincronizan o que tienen muchas sinergias entre ellas hablando de esto bueno pues vamos a hablar directamente de las cartas centrales empezando con la más poderosa de ellas que es la capitana inquisidor es una carta nueva de alchemy que por 4 de mana es 3 3 y lo que tiene de importante es que además de la vigilancia cuando entra al campo de batalla si hay 20 o más cartas de criatura con valor de mana de 3 o menos entre las cartas de tu cementerio mano y biblioteca te da a elegir entre dos cartas de ellas es decir salen al azar dos cartas de ellas y tú puedes poner una directamente en el campo de batalla una carta fenomenal con un gran poder que obviamente pues te va a dar por 4 de mana prácticamente dos criaturas entonces bastante fuerte bastante poderosa y sinergiza muy bien con la otra carta central del mazo que es la imitadora del lago espejo esta carta regularmente no la había visto jugarse apenas es la primera vez que estoy viendo un mazo contundente con ella es un miribón metamorfo que por 3 de mana es 0 0 pero que cuando tú la invocas puedes hacer que entre como una copia de otra carta que se encuentra en juego obviamente al entrar como la copia también desata sus habilidades es algo importante a considerar es decir que no estando en el juego sino que al momento de entrar entra como esta misma lo que nosotros buscaremos con la imitadora principalmente será copiar a la capitana inquisidora para volver a desatar su habilidad esto es bastante poderoso porque incluso sucede que si la capitana inquisidora te busca o te da la opción de meter a una imitadora del lago espejo ya estamos hablando de 3 criaturas por 4 de mana obviamente esto es una cosa muy poderosa en el campo y te va a dar mucha ventaja de cartas en otras situaciones la imitadora podría entrar como otra de las cartas que ya tiene el juego que tal vez no son las centrales pero que tienen grandes habilidades y pueden hacer la diferencia dependiendo del momento del juego en el que te encuentres hablando de ello pues vamos entonces con cuáles son estas cartas opcionales pero que también son muy importantes vamos a comenzar con un viejo conocido que es el fantasma de la aerorruina una carta que por 3 de mana te permite exiliar otra criatura de otra carta de coste 4 o menos así como el cátaro brutal que tiene un efecto parecido pero sólo con criaturas en este caso puedes exiliar cualquier criatura otra de las cartas muy fuertes el atrapa hechizos de élite un viejo conocido para todos que por 3 de mana es 3-1 vuela y puedes exiliar una carta de la mano de tu oponente haciendo que esta carta cueste 2 más para poderse invocar entonces es muy buena y bastante poderosa y hablamos de estrategias para incrementar el costo de las cartas del oponente talía pues bueno se por sí misma es una gran carta que también genera mucho poder sobre todo contra masos de control algunos otros hechizos entonces dependerá de la del oponente como yo decía a qué cartas le das prioridad para copiar qué cartas das prioridad para poder traer con esta capitana sigardiana entonces inquisidora perdón capitana inquisidora otra carta muy fuerte que también va a ser la última que voy a mencionar es la misionera sigardiana por eso me estaba yo confundiendo esta misionera sigardiana que entró ahora en alchemy que por 2 de mana es 3-1 lo importante es la ventaja de cartas que te pueda dar cuando entra al campo de batalla tú puedes pagar o bueno invoca o conjura una carta una copia de sí misma entra al campo de batalla tapea una criatura o un permanente del oponente y además conjura una copia de sí misma esto quiere decir que tú puedes bajar dos o tres o hasta cuatro copias de ella dependiendo de la cantidad de mana que tengas y si lo bajas en un turno 4 o en un turno 6 por ejemplo esto puede representar la diferencia para hacer un ataque definido entonces una carta de gran valor que aunque es una carta secundaria dentro de la estrategia de este mazo yo te podría decir que no te sugiero las remuevas considera prácticamente una carta central estas cartas tanto la capitana inquisidora como la que la misionera sigardiana se acomodan muy bien en este mazo pero también en un mazo de clérigos o en un mono white agresivo son cartas que llegaron para quedarse al menos por un buen rato bueno digamos entonces ahora con lo que es la curva de mana este mazo tiene una curva de mana con una media de 2.5 teniendo en el turno 3 su turno más importante o al menos de más criaturas porque obviamente buscamos que con la capitana inquisidora tomemos el mayor valor de las cartas que nos puede dar para poder encontrar entonces es por esta razón que tenemos una media de 2.5 respecto al de su desempeño con turnos ya te imaginarás que lo más importante es un turno o dos después de que entre nuestra capitana inquisidora puesto que ya teniendo un campo establecido bajar unas dos criaturas en el turno 4 para partir del turno 5 tienes un ataque masivo y en el turno 6 pues prácticamente lo mismo esto me lleva a pensar que con una buena curva pues podemos prácticamente terminar la partida en el turno 5 turno 6 lo que lo hace un mazo bastante bastante rápido en fin en términos generales esta es la estrategia que tiene este mazo vamos a conocer cómo se desempeña te voy a te voy a invitar a que veas conmigo algunas de las partidas más importantes y relevantes que vi pero recuerda al final del vídeo te voy a platicar de cómo nos fue con las estadísticas te adelanto que este mazo de verdad es algo digno de verse entonces no te pierdas las partidas no te pierdas las estadísticas recuerda te voy a dejar en la descripción del vídeo la lista completa para que la puedas importar a tu magica arena si decides hacerlo y antes de pasar ahí te recuerdo por favor si todavía no lo haces suscríbete al canal déjale like al vídeo con esto me ayudas mucho como creador de contenido en fin pues sin más entonces ahora sí vamos a la arena nuestro oponente juega primero la base de maná es regularmente buena las cartas están bien en la curva a ver cómo logramos y logramos ver lo cuánto bueno pues vamos a priorizar la bajada o la llegada de tal ya parece que este tipo de mazos que les puede hacer un poco más de poco más de estragos y es un poco raro ver mazos de tipo iset al menos que salió alquimia no lo veo tan frecuentemente probablemente nuestra imitadora no puede convertirse en otra tal ya porque es legendaria estaría bastante interesante pues ahí está priorizando justamente eliminarla y nuestra aspirante luminarca disminuida en lo que sí se siente bastante la diferencia entre un aspirante que pone contadores antes del combate y post combate aunque también hay que ser hay que admitir no tal vez si hubiera sido diferente es decir la carta hubiera salido así tal vez no sentiríamos tanto esta diferencia bueno ya vimos ahí está la explicación paso de dragones por lo pronto pues lo que quiere es eliminar lo más pronto posible a su cría temible antes de que baje más dragones si baja un dragón de 4 todavía estamos pero vamos este dragón no nos va a ayudar a ver aquí la única único que podemos hacer será empezar a bajar este capitanas por medio de la imitadora del agua espejo esperando que el oponente lo permita creo que a partir de ese punto podemos hacer un poco más bueno por ejemplo aquí podríamos copiar al fantasma es una decisión difícil bastante difícil en realidad también podemos eliminar a su dragón con un cátaro brutal que yo creo que yo creo que voy a hacer que es la carta que más nos complica la existencia al menos en eso el tema es que la carta gana gana permanentemente gana permanentemente la disminución del costo aquí va a estar interesante a ver si quiere hacer un intercambio que no hizo vamos a 5 ok a ver que pretende hacer el oponente hack and slash podemos copiar nuestro cátaro brutal si vuelve no no nos tendría mucho caso si vuelve a bajar a su lagón porque tiene la protección tendríamos que esperar forzosamente a que ataque es una protección de rebatir por 4 eso también es una locura entonces entonces antes de que se antes de que se eliminen atacar un poco más vamos a atacar definitivamente decidió intercambiar bastante interesante ahora me da mucho que pensar en el siguiente turno para ver si copio al fantasma o a la capitana supongo que esto sería epifania de 9 nosotros podemos atacar por 7 por mucho más de 9 si baja esta criatura podemos ahí tener más a bajarla o la contrarresta y se acabó la partida contra dragones que tal parecía que en algún punto de la partida estábamos muy por debajo pero la ventaja de cartas que nos dio la capitada cigardiana pues haciendo la diferencia de manera contundente en la partida bastante complicada aunque el oponente juega primero la base de mana es bastante buena vamos a conservar por lo menos tenemos turno 1 y turno 2 y turno 2 acenturados ahí viene la turno 3 necesitamos mejorar un poquito la curva con las criaturas de mayor poder vamos a ver si lo logramos una carta interesante por lo pronto vamos a ver que tal funciona la verdad es que no no he tenido oportunidad de verla en acción capitán Everheart bueno pues el oponente deja claro que lo que quiere es hacer un acceo contundente me parece que ese tipo de estrategia puede funcionar bastante bien contra un mazo de control pero no tanto contra un mazo como el que nosotros le proponemos nos antoja tan tan buena la estrategia a ver que tal se dan las cosas por lo pronto tiene array y dan por el aire que no podemos bloquear y se deja de ver nuestra llanta iluminar creo a ver si quiere hacer intercambio a ver si quiere hacer intercambio y vamos a seguirle dando algo en que pensar imagino que tenga algo para remover alguna de las dos o no pensó demasiado ese ataque no pensó demasiado el ataque a ver si a ver si podemos robar algo interesante o empezamos a la imitadora para bajar otra aspirante y empezar a hacer más daño con ataque más poderoso parece que va a ser la única opción vamos a ejercer presión con daño ahora si vamos a robar no nos conviene bajar ninguno de los otros dos luego en mi turno para verificar si es tierra justamente el oponente parece que en este punto el oponente ya tendría que empezar a bloquear vamos a ver si lo haces dice que no esta carta de rey lane para mi es una carta excelente la verdad es que parece una de las mejores cartas de color blanco que hay en este momento voy a bajar el atrapachizo solamente para ya empezar a bloquear a rey lane además tu supervisor estricta es de que que carta tan contundente para nosotros esta supervisor estricta puesto que muchas de nuestras cartas desatan sus habilidades al entrar entonces interesante estrategia que bueno pues ahora por lo pronto solo podemos tratar de contrarrestar con el poder de ataque que hemos obtenido por medio de las aspirantes el oponente insiste en no bloquear cosa que me llamó bastante la atención esta priorización de la defensa de sus criaturas imagino que tendrá una clase paladín o alguna forma de fortalecerlas tal que es el caso que no quiere para nada sacrificarlas pero bueno pues aquí tiene que bloquear forzosamente a dos de las criaturas al menos o pierde la partida entonces vamos a ver 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 aquí para bloquear a Raiden y aquí para que esta criatura por lo menos haga un daño porque si no es de chocolate ya el oponente está contra la lona fue muy complicado pero la estrategia que planteó desde el inicio de no querer bloquear nada parecía insostenible hasta algún punto nosotros comenzamos lamentablemente no tenemos turno 1 aunque el mazo tampoco tiene tantos turnos 1 por lo cual no es extrañas seguido de Talia que bueno pues vamos a ver si el mazo es algo lento con Talia seguida de la atrapa hechizos de élite puede ser una situación muy complicada para nuestro buen oponente así que vamos a ver mazo verde bueno puede ser que no tanto como esperábamos de cualquier manera ya tenemos los turnos consecutivos de buena forma llegamos al turno 4 con la capitana inquisidora podemos hacer buenas cosas o cosas interesantes vamos a ver a la mano del oponente que siempre es un factor determinante y bastante positivo para turno 3 bueno ya tenemos aquí la clase explorera la retrasamos un poco y tenemos a Tobolar tenemos 2 busca tormentas por lo cual retrasar uno no representa demasiada diferencia el velo de serpiente parece que vamos a eliminar a Tobolar por el modo no vamos a atacar no queremos darle tanta ventaja de cartas con Tobolar y este nuevo lobo el mazo de hombres lobo se fortaleció bastante esta parte de interesante aquí el intercambio necesitamos hacerlo si o si como dije no hay mucho que hacer bueno me parece que estoy dormido acabo de ver que tiene el velo de serpiente en la mano vamos a ver si la capitana inquisidora me ayuda un poquito para mi zoncera de hoy ya robó el oponente que lo debe ah es la tierra por lo menos ya es 4-4 un poco más complicado aunque si baja su clase explorador y saca la la activa parece que no fue tan mal a dejarle golpear una no tenemos mucha alternativa en el siguiente turno ya podríamos bloquearla vamos a buscar una ventaja de cartas mucho que tapear aquí por ejemplo el oponente se empieza a poner contra las cuerdas de cierta manera ok vamos a ver vamos a ver que tanto prioriza el ataque porque el ataque que ya tenemos nosotros es bastante fuerte eso es lo que me interesa ver que tanto decide atacar el oponente llama la atención bastante su estrategia de ataque porque son 7 puntos de daño no voy a bloquear bueno para bloquear esto va haciendo la mata espero que no haya robado algo para matar de qué manera puedo girar a dos de sus criaturas en este turno vamos a obligarlo a bloquear con su tormenta y nuevamente la ventaja de cartas entre la misionera cigardiana y la capitana inquisidora pues hicieron toda la diferencia como pudieron ver bueno en algún punto el oponente parecía tener ventaja esta parte donde giramos las criaturas para atacar se convierte algo arrollador nosotros comenzamos nos hace falta un turno 2 para hacer una curva perfecta pero vamos a conservar por lo pronto tenemos excelentes turnos 3 como bueno en general el blanco tiene me parece los mejores turnos 3 de todos los colores quiero aclarar por supuesto esto como todo está en la de juicio quiero con esto decir que que así sea vamos a ver que tiene para nosotros ruthless viking viking? pongo una mascota bastante peculiara mira hasta nos gruñe gato muy bien vamos a ver este iniciado optimista me gusta la carta aunque yo esperaba un poco más cuando la vi por primera vez me pareció que tenía más potencial esta salida con este cachorro es una locura en el caso atacar si bajan el siguiente turno al lobo al líder de la jauría licántropa con un 4-4 bueno ya no lo hizo pero es algo que puede pasar increíble por lo pronto no hay necesidad de apurarnos con esto vamos a ver que tiene en mano vamos a buscar retrasarlo un poco sobre todo que el siguiente turno se antoja bastante complicado ok una estrategia parecida a la nuestra con criaturas de mucho poder en el turno 3 supongo que lo que nos puede complicar más es el atrapa hechizos que nos podría usar a taxear vamos a ver bueno no tiene caso de atacar ah bueno dicho sea de paso los robos oportunos es lo mejor que hay por pronto no voy a bloquear necesito copiar el atrapa hechizos tampoco el quiso si no si no veamos si quiere sacrificar a su propio atrapa hechizos que no fue así imagino que quiere utilizar a su cátaro brutal con este mazo siempre hay que priorizar la base la base blanca puesto que las únicas cartas azules son la imitadora del agua espejo entonces bueno y la imbala que además tiene un bolo azul por lo general no es tan provechoso ahora nos urge robar algo para poder deshacernos de su cátaro lo antes posible parece que la capitana inquisidora nos puede ayudar con esto ahí está como siempre nuestra capitana inquisidora llegando a hacer la diferencia no sé si el mazo de lo pone también la juega muy probablemente si es una carta que en este momento está muy fuerte como que va a querer eliminar claro pero bueno afortunadamente tenemos para castearlo pero el oponente al ver la distancia que ya existía con respecto a su mazo tomando en cuenta que íbamos a copiar a otra capitana pues efectivamente coincido con él ya no había mucho que hacer listo pues bienvenidos de vuelta qué tal qué tal les pareció en las partidas yo me divertí muchísimo me impresioné todavía más que eso porque los resultados que he encontrado durante estos días y el desempeño que han tenido con este mazo han sido increíbles te voy a platicar ahora de las estadísticas que tuve para que veas que no sólo fue apreciativo por mi parte sino que también como sabes me gusta hacer unos análisis un poco más profundos para platicarte de qué tal y cómo se desempeñan los estos mazos en este caso encontré que este mazo fue muy bueno prácticamente contra todo parece increíble le puse aquí mid-range por poner una alguna estadística principal es decir es especialmente bueno contra mid-range pero esto no quiere decir que se desempeñe mal contra ningún otro me costó trabajo encontrar alguno que no el único mazo contra el que tal vez tenga una partida muy similar y que tenga alguna cierta desventaja es el mazo de clérigos yo te mencionaba en un principio del video este mazo o el mazo de clérigos copia la estrategia de esta capitana inquisidora regularmente y genera una gran ventaja de cartas entonces cuando se trata de copiar cartas y estar generando ventaja entre ellas pues entonces es cuando empieza esta carrera increíble y pues entonces ahí es donde se complica un poco la situación pero he de decirte que tampoco quedas en demasiada desventaja el mazo te defiende bastante bien y dependerá mucho de quien empiece primero y quien tenga los mejores robos ahora hablando del tiempo de juego es un mazo muy rápido tiene un promedio de juego de 3.5 un mazo agresivo de estrategia rápida este tipo de mazos que como ya he dicho mil veces es de los mazos de mis preferidos no me gustan las partidas interminables al menos no en lo personal entonces es un mazo que se desempeña muy rápido ahora porcentaje de victorias aquí es donde viene esta bomba atómica que bueno pues tal cual es lo que se ha encontrado durante estos días en estos días que lo he jugado he tenido un porcentaje de victorias del 82% obviamente esto es altísimo dependerá de muchos factores obviamente incluidos la suerte aunque algunas personas dicen que no es cierto yo sí soy fiel creyente de que hay gran factor de suerte en el juego también es cierto que la construcción del mazo es muy importante entonces una combinación de estos dos factores de un gran mazo que encontramos con algo de suerte que se ha dado estos días me han permitido tener un porcentaje de victorias muy alto te invito a que lo pruebes y me platiques que tal te va con él como te he dicho es una gran experiencia jugarlo obviamente esta combinación de un tiempo corto con un porcentaje de victorias tan alto se ven reflejados en cuánto tiempo te tardarías en completar tus victorias del día es el tiempo más corto que he encontrado hasta el momento es decir si tú quieres cumplir con tus 15 victorias del día de manera rápida este es el mazo para ti en promedio me he estado tardando 64 minutos es decir apenas poco más de una hora en poder completar las victorias del día con este mazo increíble bastante bastante impresionante qué tan divertido es pues a mí resultó de lo más divertido me gusta mucho la sinergia que tiene me gusta mucho la ventaja de cartas que te dan pero sobre todo me gusta la parte donde no te deja desarmado prácticamente frente a ningún tipo de deck es decir si tu oponente está utilizando muchas criaturas te permite mediante el espectro de la ruina y mientras el cátaro brutal empezar a removerlas además de que los ataques aéreos que tenemos son muy buenos también para poder sacar esta ventaja entonces se desempeña bastante bien contra criaturas y por otro lado contra mazos un poco más lentos y de control talia y nuestro atrapa hechizos de élite se convierten en cartas centrales entonces esta versatilidad de poder manejar el mazo de una forma o de otra pero también de una forma relativamente sencilla es lo que lo hacen tan divertido tan versatil y que no te va a dejar así como en algunas ocasiones impotente contra algunas estrategias que solamente hacen que te aprietes los dientes o encajes las uñas del coraje este no va a ser el caso tiene muchas formas de poder ganar y bueno tomando todo esto en consideración por la carta favorita obviamente y por mucho pues la capitana inquisidora es una carta que en lo personal y como dije creo que llegó para quedarse por un buen tiempo es una carta alrededor de la cual se están creando muchos mazos aclaro no solo este hay muchas otras estrategias como mencioné al principio que giran alrededor de esta carta he de reconocer que es tan fuerte que no dudo que le pase algo similar al carruaje de zika o a nuestra aspirante aluminarca que les disminuyeron el poder no dudo que pase pronto pero mientras esto suceda vamos a aprovecharla al máximo jugarlo lo más que se pueda y divertirnos de lo lindo con sus poderes que son bastante bastante grandes y bueno pues finalmente la calificación que le doy a este mazo le doy un 10 es la primera vez en este canal que pongo un 10 y obviamente pues es un canal es un mazo que no cree yo pero le pongo un 10 porque el mazo lo veo como redondo por donde lo busques es decir una curva de maná bastante bien elaborada unas sinergias muy poderosas las cartas entre ellas se apoyan bastante no he visto en estas partes donde una te traba a otra que a veces suele suceder este no es el caso es un mazo que te va a generar siempre mucho valor te va a dar una gran ventaja de cartas y como tú sabrás pues bueno esto representa una diferencia contundente contra muchas estrategias en fin pues después de estas grandes referencias yo espero que te animes a probarlo como te he dicho mil veces puedes cambiar algunas de las cartas para que puedas darle tu toque personal yo te invito a que revises esta parte inicial del video donde siempre te digo cuáles son los lineamientos centrales para que conserves esa esencia y le saques el máximo jugo espero que tanto el mazo como el video hayan sido de tu agrado si esto es así recuerda suscribirte dale like al canal activa la campanita recomiéndame ayúdame a crecer esta comunidad y este canal para llegar a más personas y bueno pues sabes que esto siempre me motiva como crear de contenido en fin te agradezco el tiempo con que pasaste hoy viendo este video y sin más me despido recordándote y diciéndote como siempre que tanto en tu vida cotidiana como en el magic arena las cartas siempre se acomoden en tu favor hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.